¿Qué hacemos ahora? Bueno, tú tómalo y luego me lo pasas. Corazón. Las manos. Ah, se tapa la cara. Mira, se está tapando la cara, mira. Pone la manita, mira. Ahí se movió. Se lleva la mano. Se lleva la manita, el cachete, mira. Ah, mis fotos. Yo le puedo hacer el video, se va. Corazoncito. Sí. ¿A todo lo que ha dado? Sí, la carita. ¿Se podrá ver si es hombre o mujer? Sí. Parece un volante. Sí. Con las piernas dobladas, ¿no? Sí, ya estoy tratando de ver el sexo. Ay, ya volví a dar recreo. Mira, ahí están las piernas dobladitas. ¿Cómo estás? Estás estirando. Qué bonito. ¿Qué? Estás blanco y negro. ¿Qué es? Míralo, cómo se mueve, mira. Estás estirando las piernas. Ahí está la cabecita. No, son esas piernitas, la cabecita está acá. Mira. Esa es la cabecita, mira. Ah, la cabecita. La cabecita cabezota. Mira. Está hablando. Se volteó para acá. Ahí le va a decir que es hombre. Se volteó. Es hombre. ¿Cómo que sería algo? Sí. Yo pienso que sí. Yo digo que es hombre. Es que, ¿quién sabe? Yo me fijé que es hombre. ¿Volteaste, bebé? Ya te hirvieron la cabeza. No, mira. Ahí está. Esa es la cabeza. Pero está volteado el bebé o eso? Está viendo para ti. Míralo. Ay, qué ojotes. Sí, loco. Mira. Sí, sí, le veo a los ojos. Ay, qué hermoso. Está como acostado o algo. Sí. Yo creía que... Mira, papá, míralo, míralo. Fíjate bien a ver qué es, ¿eh? Sí.